Yo sé que te acordarán Plenamente estoy seguro Me das otro amanecer Otros brazos, otro ser Pero nunca un amor puro Todo, todo te entregué De mi vida a mis adentros Con el alma te adoré Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimiento Te olvidaré, te olvidaré Por esta cruz que no te miento Vas a sufrir, vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás a ese lugar Donde tú y yo nos conocimos Todo, todo te entregué De mi vida a mis adentros Eres mala, yo lo sé Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimiento Te olvidaré, te olvidaré Te olvidaré, te olvidaré Por esta cruz que no te miento Vas a sufrir, vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás a ese lugar Donde tú y yo nos conocimos Ya no vengo Para que sientas lo que quito Y volverás a ese lugar